Hola chicos, me sacó bastante tiempo, estábamos en la pregunta número 8, entonces para que estemos pendientes es que no sé qué estará pasando hoy con eso, con ese video. Entonces vamos para la 8 o la 9, ¿qué número? ¿La 8? Profe, ya casi amandrará la clase de biología. Sí, sí, pero todavía falta un poquito, entonces para decirles... Es una pregunta. A ver, disculpen, no, no sabe mí, no es por ahí, entonces tenemos que recurrir a muchas cosas improvisadas, como trabajar, ¿no? De pronto, tengo la respuesta acá de la número 9, que es la decadencia. La decadencia institucional de las instituciones que existían en ese momento. La semana entrante van a entregarse las guías de verificación. Esas guías, ahí vamos a responder, ustedes deben ver unos videos, deben traer más o menos las respuestas, y yo estaré como muy pendiente de que hacer algo que les permita observar, para que no a veces entrecorta, y al estar entrecortada, ustedes aún no lo entienden, uno pues entiende que eso ocurra. Entonces, ya ahorita les quedan como ocho minuticos para ingresar a la otra o seis. Bueno, muy amables, muy juiciosos en las clases, por favor, que no tengan problemas con los demás profesores. Ustedes son muy pilos, juiciosos. Acuérdense que lo que teníamos de la academia, cometemos los errores, debemos pagar por los errores, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a dejarlos, ojo, estar bien arregladitos, buscar el sitio, se le van a trabajar y participar, pero participarnos en la forma que lo hacen algunos de los estudiantes, ¿no? Bueno. ¿Cuán basurita se sugiere usted? ¿Qué les puedo decir? Cuídense mucho. ¿Se les quiere mucho? Y vamos a ver, ¿hasta cuándo nos lleva esto? Cuídense Valeria, Anita, Juan, Juan Barón, cuídense Ana María, Santiago, todos. ¡Sí! Entonces, ingresen a su otra clase. Que pasen un buen fin de semana. ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Juan! ¡Chao, profe! ¡Bye! ¡Chao, profe! ¡Nos vemos la otra semana! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!